Buenos días, hoy nos levantamos a las 5 a desayunar frutita. Ready, go! ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser salir a correr, hacer orgulloso a Sergio. Tengo una carrera de 6 kilómetros de ida y otros 6 kilómetros de vuelta, más o menos, y ya veréis a dónde voy. A ver el amanecer. ¿Quién se despertaría a las 5 de la mañana para salir a correr? Un loco. Es decir, solo tú, Sergio. Y yo, pues lo hago en Tailandia, por ti. Vamos allá. No era por ahí. Ahí solo me he encontrado una jauría de perros muy nerviosos. Por aquí sí. Correr con perros persiguiendote da un chute adrenalina que no veas. Manjas saliendo a pedir comida. Empieza la cuesta. Súper baja forma. Estoy en mitad de la subida, pero necesito andar un rato. Le ajo con perros que pienso en el agua, pero necesito andar con el agua. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. La con perros que cada una de estas cosas en el agua. ¡Rejame a esa gente! do 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 wow con la bici es enorme bienvenidos a Moria vamos a ver Wow, está rojo. Por si alguien se planteaba si merecía la pena levantarse tan pronto, la respuesta está clara. Es increíble y vaya a amanecer. Si tuviese una cámara buena, por esa foto o... Vamos ahí. Vamos para abajo. Madre mía, qué agujetas en el culo. Yo tengo arrugas en el alma, tus piedras en el corazón. Un reto conseguido, duchita y desayuno de nuevo. Qué gustazo, ¿eh? Crea yo que iban a ser 12 kilómetros, pero al final han sido 15,76. Lo he hecho en hora y media contando paradas, así que relativamente bien. Y nada, y eso. Espero que os haya gustado. Me hace muchísimo la pena y las vistas son chulísimas. A lo mejor a mediodía también están igual de chulas, pero a mediodía hace calor y no vas a ir corriendo. Eh... Ya está. Lo siguiente... Bus. Pues ya ha llegado la hora de moverse. Son las 9 y desde las 7 que he llegado de correr, pues me he duchado, he desayunado, he estirado, he de arriba abajo todo el cuerpo, he aprovechado para meditar, organizar un poco las cosas y nada. Yo soy el estar un poco en el móvil, responder a la gente. Y tengo necesidad de agua. Así que voy a ir al 7-Eleven, que está justo enfrente. Y no sé, me apetece algo fresquito. Así que a lo mejor me compro algo más de desayuno. Agua, como siempre, dos en dos. Y un yogurcito de granada con Earl Grey Teeth. Siempre tienen sabores raros, no tienen ningún sabor normal. Y justo ahí está mi hotel y detrás la paraeus. Pues nada, me ha pillado por banda y se ve que esta es mi mirinigón. Inmediato. Una vez más que mi mochila ocupa un sitio entero. No sé si tendré que moverla luego o algo. Y de final. Pues nada, ya está. Pues nada, ya está bien, ya está. Pues nada, ya está. Ya está. Entonces, voy a conseguirme un sitio entero. Mi mochila y yo intentamos dormir a calzados, pero no acaba de funcionar, creo que vamos a tener que cambiar de postura. Bueno, pues ya estoy en Nubonrachatani, en la estación de autobuses, son las 11 y media, creo que al final he cogido el bus de las 9, y esta estación de autobuses está bastante al norte de la ciudad, así que para llegar a la ciudad, o llegar a la estación de trenes que está al sur de la ciudad, es un paseo, entonces aquí, al lado de la estación, hay esta parada, y en esta parada hay un bus rosa, me acaban de decir, y ese bus rosa se lleva, creo que cuesta 10 watts, así que mientras tanto, pues aquí estamos esperando, y me ha costado 140 watts, de Mugdahan, aquí, en minivan. Habemus Transport. Ahí se va mi bus, me ha dejado cerquita, creo, y ha parado muy cerca del aeropuerto, así que a lo mejor también se puede coger para ir del aeropuerto a la estación de tren o de la estación de buses al aeropuerto, que son las 12 y cuarto, a ver si encuentro el sitio donde dormir fácil. Y el bus este rosa, cuesta solo 10 watts, para, en este caso han sido 8 kilómetros. Pues este aquí, al lado del río, es el hostal al que pensaba venir a dormir. Pues esta es la entrada, y después, pues aquí estaba esperando hasta que me ha recibido a una señora, y mira a ella. Say hello. Hello. Y nada, y ahora se enseña la habitación, también me ha dicho que tengo este espacio de aquí, que está fresquito, y también me ha dicho que hace mucho calor, que a lo mejor llueve, y que me dé un baño, que me sentara bien para quitarme el calor. Y bueno, por aquí se viene, creo que por aquí está el baño, y mi habitación es esta. La verdad es que está calentita ahora mismo, pero bueno, a ver qué tal duermo, al final he cogido dos noches, a 160 watts la noche. Estaba aquí en la habitación, y he decidido ponerme a comprar el ticket de tren a Bangkok, de la noche de 9 al 10, y comentaros que siempre lo compro en esta página, es la página oficial del gobierno, y la página tiene como dos partes, una que es railway.co.th, y en esa puedes sacar los horarios, y todo eso, pero si antes de railway le pones de ticket, y después ya .railway.co.th, puedes comprarlo, entonces siempre lo hago con eso. Y ahora que ya tengo el billete de tren comprado, vamos a darnos un paseíto por la ciudad, ¿no? He buscado un restaurante en Google, de comida tradicional de aquí, está cerquita por el paseo marítimo, cerra pronto, así que a ver si llego y no ha cerrado todavía, y si no, pues seguiré buscando. Como tengo tiempo de sobra en esta ciudad, y el sitio en el que quiero comer cierran media horita, pues no me voy a parar en el templo ahora y ya me pararé otro día. Si total, está aquí, al lado de donde estoy durmiendo. Esta ribera no la tienen muy bien trabajada, eh. Que a ver, tiene como restaurantes y cafés, así que a lo mejor es porque por las noches o algunos días esto se llena de gente. No sé. En aquel momento no hay nada. Curiosa la islita esta en mitad del río, y el Buda allí, en el lado de Laos. No sé si he venido por donde debería venir. Aquí parece como que se acaba el camino, ¿no? Pero supuestamente tengo que seguir para allá. Bueno, vamos a ver si por aquí. A mí me da que por ahí no. Por cierto, se me están rompiendo las zapatillas. Estas, porque las otras ya estaban rotas. No sé si donde estoy es privado, pero creo que he dado con un camino. Ah, mira. Escaleras. Y ahí mismo iba a comer. Habían cerrado, pero no por la hora, sino por el COVID. Esta zona de aquí es como un pueblito. Este sitio, el Mok, que la verdad es que no sé qué precio tiene. Así que voy a mirar si está abierto. Uy, parece que son 765 watts. El sitio está chulísimo, pero el plato más barato que he encontrado han sido 250, 300 watts para la ocasiones especiales. Vamos. Y justo enfrente tenemos este, el Wattai, o nombre completo Wattai Prachao Jai Ong Tue. Está el templo este repleto de cosas. No importa por donde mires. эland, no hay nada que he llegada con un templo. Madre mía. Menos mal que he venido a este templo. Se lo tienen todo. Uy, nada bien. Uy, nada. No importa. No importa. No importa. madre mía me tendría que pasar todo un día en este templo para ver sus detalles estoy increíblemente sorprendido con este templo creo que nada que grave dará justicia y bueno tanto es así que creo que es el templo que más me ha sorprendido casi desde que llegué a tailandia a ver hay algunos siempre están los típicos templos que son distintos pues que es azul que si es negro que es blanco que si tiene un estilo distinto o después en cada templo siempre hay algo que te sorprende o que te llama la atención pero es que en este templo no hay una cosa que te llama la atención o vas andando anda mira qué bonito esto anda mira no es que tienes 20 cosas que te están llamando la atención a la vez y justo al lado además tenemos otro templo importante este templo por ejemplo destaca por los colores carne y dorado fuera y los murales las puertas también suelen ser muy interesantes este otro por ejemplo destaca claramente por la forma por el penacho de ahí arriba y por el azul y por el ruido de construcción claro soy idiota estaba pensando que está como apagada la ciudad y es que hoy es fiesta nacional creo aquí otro sitio recomendado para comer era este pero aquí no hay donde sentarse yo quiero sentarme en un sitio fresquito no he esperado mucho y me sentaba bien el primer sitio que he pillado qué creo que lo que van a servir es cerdo con arroz y algo más no tengo ni idea la verdad estará bueno seguro para nada lo que me esperaba es como un arroz y unas hierbas y entonces ahora os enseño que le pones el arroz en las hierbas y te lo comes coges la hoja le pones el arroz un poquito de picante y un trocito de hierba buena y lo cierras que con una mano no sé si es capaz y te lo comes y te lo comes y está bueno ya está ya está estos son los brotes la verdad es que está muy bueno sabía como tenía arroz y a lo mejor sí que tenía algo de carne pero la carne no sabía sabía de vez en cuando un poco como a queso y sobre todo era como la verdura y un pelín de cacahuete y la hierba buena la hierba buena era lo que le daba realmente el toque yo también he echado picante así también sabía picante muy rico justo lo que me apetecía así tipo verdurita principalmente pero que llena sé que no estoy lleno pero estoy saciado y me ha costado 50 watts ahora con más energía podemos seguir viendo templos este tiene sensación como de antiguo es bonito eh huele a caza de paloma construido en 1813 aquí en el por ejemplo vemos un templo mucho más normalito tan chulas y también tenemos este moderno templo de madera negra o esta casa aquí pueden perfectamente ser donde viven los monjes vamos ahí está la calle que divide el este y el oeste de Buonrachatani va de norte a sur y cruza y yo hoy no voy a ir más al oeste que esa calle de hecho este templo de aquí es el momento más al oeste que voy a estar hoy creo este templo es tan blanco la simplicidad y los colores lo hacen completamente distinto al resto y en este de templo todos los Budas son gorditos y ahora vamos a ver el parque pues este parque en sí no es nada especial ni es especialmente bonito tranquilo tiene caminos así muy anchos que lo hacen muy poco natural así que bueno en ese sentido me pero madre mía lo que han montado aquí aquí no se andan con chiquitas ya se es como un barco con el obelisco trasero modo navas Sí, un skatepark con una señal de prohibido hacer skate. Pues aquí al sur del parque tienen esta calle empedrada, muy bonita. Y ahora ya me vuelvo, que quiero ver cómo es eso del baño que me han prometido. Bueno, de camino, aquí en la esquina del parque, me he encontrado este mercado, que creo que se supone que es nocturno, pero yo creo que hay puestos todo el día. Y me he comprado un smoothie de naranja, que he visto a muchísima gente con las naranjas que son de aquí, que son pequeñitas, y las quería probar. Así que, muy parecidas a las españolas, pero más dulces, mucho más dulces. Ahora a ver si hago la colada. Y nos vemos después, por el mercado nocturno, para cenar. Chao. A ver, que se me han hecho las 7 y 5 y quiero cenar algo en el mercado nocturno. Espero que no me lo hayan cerrado ya, que con estas cosas nunca se sabe. Creo que se supone que hay dos mercados nocturnos. Uno aquí al lado del hostal, que yo creo que está muerto. Y otro que es por el que he pasado antes. Este efectivamente está muertísimo, así que vamos al otro, a ver si hay más suerte. Nice, parece que voy a poder cenar. Aunque parece que ya están como medio recogiendo. Vamos a ver, de momento mi cena de hoy va a ser un par de trozos de pollo, cada uno 10 watts. Una bola que no sé de qué es, que me ha costado 20 watts, pero la veo en todas partes. Tortilla rellena de carne y verduras. Un poco de berri. Y esto creo que me ha costado 40. Así que en total voy 80 watts. Vamos a empezar por la bola esta. Sorprendentemente rellena de arroz. Muy sin más. Lo siguiente que vamos a probar va a ser el puyastre este. En comparación con el del otro día, no vale nada. Va a necesitar la salsa de esta agridulce picante que me han puesto. Es pollo rebozado. Frito. Sin ningún tipo de especia y un pelín seco. Antes de ir a por la tortilla. A lo mejor os preguntáis que por qué compro cosas como tan normales o tan poco locales o tan raras. Y la respuesta es porque no es fácil. Pero la gente toma sopas, toma ensaladas y toma cosas así. Pero yo no puedo ir a un puesto y decirle quiero esto. Porque no entienden inglés. Está todo en Thai o ni siquiera ponen lo que tienen. Y la gente mezcla de varios puestos y encima ahora no hay tanta gente. Lo que hace que yo no sepa de dónde lo cogen o no pueda decir mira eso de allí o algo por el estilo. Así que al final pues me da la sensación de que son sopas con noodles o cosas así que tampoco me llaman tanto la atención y no me lo cojo. A ver, creo que he cometido un error. Porque me han puesto esta salsa de aquí. Yo se la he echado por encima y ahora está todo empapado. Y no sé cómo comérmelo sin mancharme entero. Vamos a ver. A ver, sabe a la carne. La tortilla no sabe nada porque es una tortilla superfina. Y lo que más sabe es la salsa. Es una salsa como agridulce, suave, en plan como ahogada, pero con pepino. Y sabe al pepino. Y me gusta el pepino. Así que voy a decir que muy rico, pero para quien no le guste el pepino, pues no. Y ya está. Esa es mi cena. Ahora me iré tomando esta bolsita de verde a la que vuelvo a casa. Y de postre un platanito a los que tengo. Y ya está. Y a dormir. Soy una vaca. Joder. Esto es a la verde. Buah. Ready. Para hacer vídeo y a dormir. Buenas noches.